Germán, del proyecto La Flor del Agua, paisajista de formación y agricultor moderno de profesión. Un tío más curioso que yo, que se dedica al cultivo de rosas, pero no solo al de rosas tradicionales. Al de rosas muy especiales, que además de tener un fantástico color y un aroma increíble, son comestibles. Y yo escucho eso de que son comestibles. Germán, ¿qué tal? Hola. Un placer que me dejes aquí venir de visita a tu casa. Yo eso de escuchar que algo es comestible y se puede cultivar, y es que me pica la curiosidad. Hola, cuéntame un poco, ¿qué es La Flor del Agua? ¿Y dónde estoy? ¿Y qué voy a ver hoy aquí? Pues mira, estamos en Oviedo. Estamos en Oviedo. No estamos muy lejos, estamos cerca. Pero claro, tenemos aquí, en este lugar, una colección de rosas que no lo hay en toda España. Tenemos más de 200 tipos de variedades diferentes, 8.000 rosas diferentes. De todas ellas, una selección de rosas que son comestibles. Esas son las que más me interesan a mí. Y esas son las que hay un campo entero ahí, que luego podrás ver, que tiene de todos los sabores, olores y perfumes. Pues lo tenemos todo. Estamos en plena naturaleza, en la ciudad, pero también en la zona rural. Estamos en un sitio muy especial, porque tiene un proyecto muy particular que está vinculado a las rosas, a la naturaleza. Pero tenemos una colección increíble, que no he visto en ningún sitio, con miles, 8.000 de rosas. Y además, unas 200 variedades que se pueden comer. Muchísimas, sí. Pues vamos allá. Es el plaf, tío. Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo. Contamina en el planeta que yo salvo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante. Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes. Comida en abundancia, pero con toque exquisito. Ponte otro vídeo para que abras el apetito. Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias. A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos. Con el canto del gallo me levanto. La de las... La Flor del Agua es un proyecto multidisciplinar que se desarrolla en Asturias y que gestionan Mario y Germán. Dos personas apasionadas de la naturaleza que se han formado en paisajismo y que se han especializado en el cultivo de las rosas. Tienen probablemente la mayor colección de rosales de España y muchas de las variedades son comestibles. Bueno, bueno, qué maravilla de sitio. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, vaya pasada, vaya cantidad de rosas que tienes aquí, macho. ¿Cuántas rosas tienes? Pues mira, estas primeras flores, estas primeras rosas que hay aquí, que era el primer campo de ensayo, habrán unas 500 plantas, pero tenemos otro campo que te voy a enseñar ahora un poquito más tarde, que hemos plantado 7.500, en total 8.000. Mira, esta rosa amarilla huele a limón. Y con esta hacemos una salsa que se llama chasney de rosas. Y te voy a enseñar ahora una receta que vamos a hacer con ella. Una ensalada directamente con las flores, con los pétalos y la salsa también. Y huele y sabe a limón. 8.000 rosas en Asturias. Y lo mejor de todo, que seguro que no sabes, es que algunas se pueden comer. Así que vamos que yo ya tengo hambre. Vale, vale. Bueno, aquí, como podéis ver, este es un libro de recetas de rosas. Hay más de 100 recetas. Y hemos querido hacer una cosa, como hemos cosechado estas rosas que huelen a limón, y con ellas hacemos esta salsa de chasney de rosas. Es una salsa aromática, especiada y con fragancias a limón. Y entonces es genial para una ensalada. Mira, entonces mira esta ensalada que hemos hecho con plantas y hojas de la huerta, con keil eterna, lechugas y hojitas, pétalos de diferentes tonos de rosas, y además de la de limón. Entonces, por ejemplo, mirando en el libro, hay bebidas, hay postres, y hay incluso comida salada. Entonces, por ejemplo, buscamos y, ¿ves? Esta sería la misma variedad que podríamos utilizar como en una ensalada. Se puede utilizar el pétalo fresco, se puede comer, porque esta variedad es comestible, y lo que haríamos es cogerle estos pétalos, ponérselos a la ensalada, y luego comerlos así frescos. Pero además, cuando no tienes flor, puedes usar la salsa, que también se ha hecho con ese mismo tipo de rosa. La tendríamos por aquí, y simplemente usarla como aderezo. Y nada, servir un poco por todo. Es una forma natural de aliñarla, y de darle un toque especial y diferente. Claro, claro, sería, en vez de hacer la típica vinagreta, esto valdría como una vinagreta, porque tiene un toque a cítricos, y especiado, entonces, genial. Esto sería ideal para un plato. Con esto. Pues nada, Germán, yo no quiero hacerte trabajar más, así que ahora voy a trabajar yo, y vamos a probar esta rica ensalada. ¡Hala! Oye, Germán, qué cantidad de trabajo que da esta finca, pero qué cosa más curiosa poder aprovechar las flores para comer, que al final es lo que me gusta a mí, esto es una cosa maravillosa. Y ahora quiero disfrutarlas, invitaros a todos a probarlas. Dejaré por aquí abajo, en la descripción del vídeo, los enlaces a la flor del agua, al proyecto que tiene Germán. Y la verdad, qué cantidad de tiempo he perdido cultivando rosas, que no se podían comer, teniendo opciones como estas. A mí, te voy a ser sincero, Germán, la rosa suelta, así sola, me sabe un poco insípida, pero esta mermelada huele tan bien que no me podéis ir sin probarla. Coge, coge y prueba. Además, fíjate qué colores tan intensos tienen algunos pétalos que ya solo me entran por los ojos. Mmm. Hay que probarlo, ¿eh? Es una cosa curiosa porque es una sensación diferente. No es la típica sensación plana que tiene la verdura, que puede tener la cale o que puede tener cualquier producto de hoja que tenemos en la huerta, porque la mermelada le da un toque cítrico que la verdad es que a mí me entra por el olfato y por el gusto y creo que voy a repetir. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar comiendo esto? Comiendo rosas. Mmm. Está de chuparse los dedos. Y no te he dicho una cosa. Una sola rosa tiene en sus pétalos más vitaminas y antioxidantes que una bandeja de arándanos. Oye, pues aquí entra en competencia los frutos rojos, aunque tengo que decir a su favor que el sabor dulce del arándano igual incluso lo podríamos acompañar. Compartiéndolo juntos, claro. Claro, claro. Pétalos de alguna cosa con arándanos, ¿por qué no? Me parece a mí que voy a tener que echar un vistazo a este libro de recetas porque seguro que puedo juntar unas cuantas y ponerme las botas. Sí, sí. Días oscuros se van con el sol radiante cultivo algo puro no entiendo de conservantes comida en abundancia pero con toque exquisito ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. Bueno, bueno, se pueden hacer tartas. Esto a mí ya ya me conquista. Se puede hacer cava, la mermelada, comerlas normales en crudo como las estábamos probando antes en la ensalada. Hay un montón de secretos, Germán. Pero tengo una sorpresa para ti. Pero antes me dijiste una cosa que a mí fue lo que me hizo venir aquí a visitarte y es que se pueden hacer bombones de rosas. No me digas que eso es un bombón. Mira, mira qué tesoro tengo aquí. Bueno, qué maravilla. Voy a acercarlo a la cámara para que lo vean con mucho cuidado porque en estos momentos a mí me encantaría que pudieseis estar aquí y probarlo como lo voy a probar yo. La verdad es que tiene muy buena pinta y además tiene como la forma de un pétalo de rosa por encima. O sea, cuidáis los detalles al máximo. Y el sabor... Vaya pasada. Es muy dulce pero a la vez por encima del sabor dulce del azúcar es muy aromático, es muy afrutado. Tiene un sabor espectacular. Que te va a inundar el paladar en el aroma de la rosa. Oye, ¿dónde tienes alguno más? Guardado, guardado. Esto poco a poco que si no te da un ataque de insulina. Esto es energía perfecta para llegar ahora a laderas, ponerme a cavar, a limpiar toda la huerta y buscar un sitio, una zona para cultivar mis rosas comestibles. Muy bien. Oye, ¿y dónde se puede conseguir ese libro de recetas? Porque a mí este bombón, ahora que me lo has dado a probar, no me lo puedes quitar. Ya te ha conquistado que sí. Ya tienes que plantar tu rosal para hacerlo. Pues mira, la forma más fácil de conseguir la mermelada, el libro de recetas y la planta también es con este sistema. Bueno, esto es una idea regalo fantástica porque viene así empaquetado como para como para regalar. Por aquí abajo veo que tiene una mermelada como la que hemos echado a la ensalada hace un momento y esta entiendo que es la variedad de rosal comestible, ¿verdad? esto para que lo puedas plantar tú y cosechar flores frescas y hacer tu propia elaboración desde las que tú puedas coger en casa. Perfecto. Y bueno, luego tenéis aquí este link que si aceréis... Vamos a acercarlo para que se pueda ver. Todos los que estéis interesados podéis ver aquí el link que os dejaré también en la descripción de este vídeo además del código QR el enlace al proyecto de Germán a la flor del agua y... ¿qué puedo decir? A mí este proyecto me ha gustado mucho Germán. Estás invitado a Laderas del Naranco a venir con una planta de rosal comestible y lo plantamos allí. Y lo vamos a plantar juntos y os vamos a contar qué características tiene, qué peculiaridades tiene porque aquí hay muchas variedades diferentes y una cosa muy interesante es que Germán está haciendo muchas pruebas, muchos pilotos con diferentes variedades de rosales que se adaptan bien a este clima de Asturias que tiene mucha humedad, días de calor, días de lluvia, pero tiene una selección de variedades muy interesantes porque son muy resistentes, no desarrollan hongos y por lo tanto no necesitamos sulfatarlos ni hacer ningún tipo de tratamiento químico o tratamiento preventivo con purines para que se desarrollen sanos y fuertes. Es decir, que todo lo que nos vamos a comer va a ser natural y va a estar limpio y sano. Oye Germán, vamos a descargar ese libro y vamos a buscar otro bombón de esos que necesito energía para plantar el rosal. Ok. Tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias a mí que me gusta el fútbol vivo abonado estos campos con el canto del gallo me levanto laderas del naranjo sucede que no sea todo artificio nos haga con dinero si con sudor sacrificio caerán las frutas que con... Antes de conocer el proyecto de la flor del agua yo ya tenía claro que las rosas y los rosales iban a jugar un papel fundamental en mi jardín y es que son un buen detector de enfermedades como el oidio ya que los rosales que son sensibles a sentirlo lo padecen mucho antes que otras plantas como las viñas que tengo aquí detrás además las maravillosas flores su perfume y su color vibrante durante la floración atraen a fauna auxiliar muy beneficiosa como abejas y otros polinizadores así que si además a todo esto le sumamos que ahora se pueden comer creo que voy a buscar un nuevo espacio en mi jardín para completar mi colección de rosales si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica diferente y poner a prueba todos tus sentidos te invito a contactar con ellos y descubrir todos sus productos es el plaf tío que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol el cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta que yo salvo salgo los días oscuros se van con el sol radiante cultivo algo puro no entiendo de conservantes comida en abundancia pero con toque exquisito ponte otro vídeo pa que abras el apetito que delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias a mi que me gusta el fútbol vivo abonado estos campos con el canto del gallo me levanto laderas del naranjo pudo suceder que no sea todo artificio no salgas con dineros y con sudor sacrificio caerán las frutas que con la mano acaricio me dejo la piel tirarla sería un desperdicio grabar ¡Gracias!